Skyplex es una plataforma web para hacer cálculos de ingeniería mecánica directamente en la nube. Viajemos imaginariamente a Manhattan en 1930. Supongamos que somos algunos de los muchachos que están pavoneándose en esa viga durante la construcción del Waldorf Astoria. Quisiéramos que el ingeniero que diseñó la estructura haya calculado correctamente los esfuerzos que debería soportar esa viga para que al menos no se rompa cuando nos paremos encima. Bueno, resolver vigas es algo básico de la carrera de ingeniería y hace un par de siglos que sabemos cómo hacerlo con lápiz y papel. Podemos entrar a Wikipedia con el celular y encontrar las ecuaciones. Pero ¿qué pasa con los ganchos que sostienen la viga? También quisiéramos que el que lo diseñó haya tenido en cuenta que nos íbamos a parar en lo que sea que esos ganchos vinieran a sostener. Ahora bien, los ganchos no son tan sencillos como las vigas y no sabemos resolverlos con lápiz y papel. En 1930 no, pero sí desde hace más de 20 años, seguro que el fabricante tiene el modelo CAD, que quiere decir Computer Aided Design, del gancho. Nos falta hacer el CAE, que es Computer Aided Engineering. Pero ¿por qué queremos hacer CAE si en el World of Victoria no lo hicieron? Supongamos que hay un fabricante de grúas muy tranquilo en su oficina. Aparece un proveedor de ganchos con saco marrón y le dice Le vendo este gancho, que es el indicado para usted. Lo diseñé con CAD 3D. ¡Qué interesante! responde el fabricante de grúas. ¿Cuántas toneladas resiste? Misma situación, pero viene otro diseñador con saco negro y le dice Le vendo este gancho, que es el indicado para usted. Lo diseñé con CAD 3D. ¡Interesante! ¿Cuántas toneladas resiste? ¡5 toneladas! ¡Y se cae! ¡5 toneladas! Estamos en el auge de la industria 4.0, ¿verdad? ¿Cómo se hace CAD CAE en el 2020? ¿Cómo se debería hacer CAD CAE en el 2020? CAEPLEX es una plataforma web, corre en la nube, da resultados en segundos y es mobile friendly y colaborativo. CAEPLEX es el software tradicional de elementos finitos, lo que Google Docs es a Microsoft Word. Con CAEPLEX se puede resolver conducción de calor, por ejemplo la temperatura en la manija de esta tetera. Se pueden obtener los modos naturales de oscilación de una pieza. Y por supuesto, calcular las tensiones y deformaciones producto de cargas mecánicas y o térmicas. CAEPLEX se usa desde un navegador. El usuario abre Chrome o Firefox, entra a caeplex.com y accede a los proyectos. Funciona en Linux, Mac, Windows sin necesidad de instalar nada. En este sentido, se provee un esquema de trabajo colaborativo similar al Google Docs. CAEPLEX consuelve elementos finitos en la nube. No hace falta comprar workstations de última generación. Una laptop vieja es suficiente porque los cálculos se hacen en servidores dedicados a tal fin. CAEPLEX propone un desarrollo ágil. Literalmente en segundos uno puede obtener tensiones y deformaciones. En este ejemplo de un cilindro bajo flexión, se llega desde el CAD hasta las tensiones en 15 segundos. CAEPLEX es mobile friendly. Se puede usar desde un celular o una tablet. Se copia el link, se lo envía por WhatsApp y el destinatario puede acceder al proyecto. CAEPLEX está completamente integrado en Onshape, que es una plataforma web para hacer CAD 100% en la nube. Otra vez, Onshape es a SOLIDWORKS, lo que Google Docs es a Word. Quienes usen CAEPLEX de Onshape van a poder abrir una pestaña nueva dentro del CAD y tener el CAE de las partes modeladas en Onshape todo en el mismo lugar. ¿Cómo funciona CAEPLEX? Técnicamente es un frontend web para dos backends técnicos, un mallador y un solver de elementos finitos. El mallador es GIMESH, que fue escrito por gente de una universidad en Bélgica, y el solver es FINO, que fue escrito por mí y que es libre y de código abierto. Así que mi consultora, que se llama SIMPLEX, controla todo el espectro, desde el osito lindo hasta la garra que calcula las derivadas parciales de las funciones de forma de tetraedro de 10 nodos. ¿Pero por qué desarrollé CAEPLEX? Bueno, tanto CAEPLEX como FINO son mis dos granitos de arena para intentar hacer andar el famoso triángulo de Sábato en Argentina. No solo en el sentido de que la industria local se ponga a leer manuales para agregar valor a su producto, sino de que haya empresas argentinas que los escriban para que otros países los lean. Y además, para agradecer el sistema educativo argentino, que me permitió completar estudios universitarios de ingeniería con un altísimo nivel académico internacional. Aunque no siempre, lo que dicen los libros sea directamente aplicable a la vida real.